¡Sumare! ¡Negativo! ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Tiene tu cámara, Tokio! Son streamers, gente del Morao. Pero no se vayan, compadre, que estamos apoyando en la Real Army. Taza una. ¡Tokio! ¡Ella, ella! ¡Tokio, mano! Déjenme yo buscar agua, porque es que tengo la boca seca y no puedo beber, porque entonces después piensan mal, ¿verdad? Y ahora, y ahora, y ahora. ¡Anda por agua! ¡Mamagüeo! Antes que la tata vacía la de Isa. Vamos a meter una pregunta cada vez que nosotros, que los cuatro. A ver. Yo nunca, nunca, he besado en la primera cita. Yo sí. ¿Primera cita? Nadie. Así que no, que estas mujeres son mentirosas. ¡Eh! Estas mujeres son mentirosas, todos mienten. Bueno, digo mentirosas. No, yo lo digo. ¿Qué me importa? Yo lo digo, a mí no me importa. ¿Tú, Isa, tú, Isa? ¿Qué cosa? Tú, eh, yo nunca, nunca he tomado en la primera cita. Baby, eh, besado. ¿Tomado? No, besado, besado, besado. Besado, sí. ¿En la primera cita? Ah, bien. Debe estar muy bueno. Habrá estado muy bueno el... El man. Era un chamo, a ella le gustan los chamos. Tipo, o sea, tipo, teníamos mucho tiempo hablando. No fue de que, ah, la primera vez. Claro. Bueno, sí. La primera vez que lo conocí, no. Pero la primera vez que tuvimos una cita, sí. Qué bien, qué chévere. ¿Y te gustó o no? A ver. ¿Cómo besado? Pero dependiendo de quién. O qué pasa. Bueno, el tipo. Bueno, a ver, la siguiente pregunta que haga mi querida Yanny, que quería hacer hace rato, Yanny Love. Yanny. Vale. Yo nunca, nunca he estado con un seguidor o un fan. Uy, me cagaste. Tengo, tengo agua. ¿Con un seguidor o un fan? Qué tristeza. No. Mira, cuéntanos. Un seguidor es cuanto. Uy, a la mierda. Dice Chao. La mierda. Un Yara. Hola, Tokio. ¿Cómo te? Hey, Tokio. Salud. Salud, mi Tokio. Julio, pero prende tu cámara para Julio. ¿Mi botella o no? Mi pulata. Que está vacía. Ya, ya, ya. Ya. Yara, mi Rapi. Lo voy a hacer. Ahora sé por qué no lleva mi Rapi. A ver. A ver. Ya. Nuestro tenía que estar tomando agua, ¿eh? Lo sabes. Es hora que estoy tomando alcohol. No voy a empezar a tomar agua. Yo estoy tomando alcohol. ¿Cómo que no? Agualdiente, agualdiente. No he ensañado la botella. Agualdiente. Ya la botella, la botella. Nuestro no toma todo esto. Mira ahí. Está lleno, mira. Una botella de agua y un pesado. Bebe agua también. Es agualdiente. Qué malo. Él lo toma, él lo toma. Es el pisco, el pisco. Qué malo. Marisco. A la próxima, me enseña la botella. A la próxima, cuando recarguemos motores. Cuando recarguemos motores. Ya. Ya está, ya. Dale. Sí, ya. Hazle una pregunta. A ver, Tokio. Tú que entraste a ver un yo nunca, nunca. Rápido. No machamos. Yo nunca, nunca. He hecho el amor drogado. Bueno. ¿Cómo, cómo? He hecho el amor drogado. Bueno, este. Fuerte de declaraciones. Tokio. Tokio. Pues Tokio y Nel Mari. Vamos. Queremos escuchar. Pero Julio se mutió. Qué tramposo. Creo que Tokio es el único. Dios mío, bebé. Julio Sarita. Julio, prenda tu cámara. Prenda la cámara. Prenda tu cámara. Leochela, toma. Leochela, toma. Leochela, toma. Leochela, toma. Leochela, toma. Leochela, toma. Leochela. Leochela. Está muerto, dice Trujillo. Leochela, que risa. Leochela. Ofende. Prenda la cámara. Julito. Julito Maraña. Prenda tu cámara. Farfán de chivolo. Prenda tu cámara. Connor Mendoza, dice. Leochela. Yo voy a beberme unas choco ricas. Uy. Ay, da. A la mierda. Ozuna mi lor. Ozuna. Para no perder el color. Ozuna. Tienes que requerir el color. A no te van a sumir. Bueno, bueno. Pero bueno, ya no son filtros como tú. Deberías usar, Domi Porque estás bien oscurito ¿Qué pasa con la gente oscura? Mano, los oscuros somos más Vamos a dominar el mundo, brother Pero prende, Domi Hasta que lo palteas a mi causa Ahí está, a la mierda Osuna Mano, igualito Él no es blanco, así es persona Él mejor parece a Osuna y no a neutro Él es muy más blanquito Y van a otro a Kenly Osuna, qué risa A ver, sube tu cámara, Domi Se te ve muy bajo No, déjala ahí, está bien Ahora sí, sí, vamos Ahora el Domi, que se meta uno al Domi A ver, a ver Drogado, fue que dijeron Drogado, hacer el amor drogado, dijeron Ellos nunca me drogaban, verdad Ay, igual El único que se ha delatado a mi causa No, yo, yo lo sé No, qué tal con ganas de tomar Que salas uno pa' él solo Yo lo que quería era ver Descubría a Domi Yo nunca, nunca le he dicho Te quiero a una persona por error Uy Diablo, me la robaste, Isa Por error Por error, ¿cómo? Esa que yo tenía ¿Por error o sin sentirlo? Por error ¿Puede ser sin sentirlo? Bueno, en toda la vida, pero no No, espérate Por error si se me ha pasado Sin sentirlo, no Es normal equivocarse Por error, por error, por error O sea, por error Ahora es normal equivocarse Ok Ahora voy yo Yo nunca, nunca he pagado por sexo Es un sucio Qué hijo de puta Lo bueno es que el Domi es sincero Lo bueno es que el Domi es sincero Ya tú vas a ver ahora Dale Locas a mirar Tokio Véngate Son tantas las historias Qué mano Una tú neutra Una tú pa' él Ya a ver yo Este Uh, a ver Jefraín Jani Vayan pensando Ya tengo una ya acá Pero guardada A ver tú 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 Dale Yo nunca, nunca Me he tocado Qué, pero ¿Te he tocado qué? Ay, 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 ay Claro Yo nunca, nunca Me he apuñalado Claro Yo nunca, nunca He acuchillado el gato Ahí Traca, traca La matraca A ver Todo, pues, todo Ya ves Claro, pues Eso es normal Del ser humano A la mierda Ya era un Todo Terrible Ay, Dios mío Eh, yo nunca, nunca Aquí me pusieron uno Eh, yo nunca, nunca He llorado por mi ex Y anda mal Todo el mundo Todo el mundo ¿Llorado o no? No, llorado no Llorado no Yo, 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 yo Yo tengo una acá Yo tengo una acá Y vas a poner experiencias Cada uno, eh Yo nunca, nunca Lo he hecho En un lugar Público A ver No me maduró mucho La chocorri Oh, ya A ver Empecemos Domi, tu experiencia Domi, ¿en dónde fue? En un lugar Es que han sido tantos lugares Déjame ver Al Oh El cachalero Yo lo hice una vez En la marquesina de mi casa Como a las 4 de la mañana Tú, tú, Isa Que vi que también tomaste Yo, yo Tenía sed Ah Tenía sed Por eso no tengo Un lugar público Uy Y así no podía caminar Para otro lugar A ver, Isa ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En la calle Oh ¿Pero qué? ¿Así en la pista? ¿En la pista? En la calle En una vía ¿Quién vivía por ahí? ¿Quién vivía por ahí? Mi abuela Su mamá Oh Y ahora En su barrio Le llevó la gamba Terrible, terrible Le llevó la gamba ¿Nadie más tomó? ¿Nadie más tomó? No, no Ellos no Ah, entonces Lo demás somos tranquilos Entonces Entonces En República Dominicana Como que andan por ahí En la calle así Aquí nos gusta la adrenalina Terrible Sí, sí, sí A ver A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién tiene uno por ahí? Yo tengo uno Yo nunca, nunca He mandado mi pack A ver Diablos A la mierda No, espérate ¿Qué tan deep? ¿Qué tan deep? O sea, fotos Fotos sexy Desnudas Mostrando ahí tus atributos Claro Más cinco Más cinco Sexy Y desnuda Son dos cosas Bueno Fotos sexys Y pack Y eso es otra cosa Ya, pack Pack Desnuda Y así como que no Todo esto es tuyo Amor Una cosa así No entiendo A ver ¿Nada? Ah, yo estoy Tomó en el mari Tomó en el mari Ya era un Bueno, yo sí A mi novia ¿A quién, Jeffra? A mi novia A mi chinchulí Le mandé En pandemia Para que no te olvides De payaso Claro Claro Entiendo, entiendo A ver A ver A ver, ahí está Ahí está Yo no Pero las chicas están pensando Diciendo Puta madre ¿Para qué dije? Ahora van a buscar A ver Yo nunca, nunca He dado un beso de tres Bueno, no está aquí Mi causa El domio El domio es muy cheroque El domio El domio ha hecho de todo, mano Ese jugo se le acaba rápido Pero no te olvidaste De decir beso de tres hombres El domio ha hecho de todo Es verdad El domio ha hecho de todo El domio ha hecho de todo Rambo Pero con hombre no Con otro hombre no Nada de eso Estás negado O no te creas Sabi, Lucía Cuando me estaba Abrazando en el hotel ¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Escúchenme Yo recomiendo que los chats De cada uno Vayan preparando Yo nunca nunca Arrancan de uno Para estar pensando Y esas cosas Entiendo Aquí tengo dos Marisco, Marisco Yo aquí dice una Yo nunca, nunca He tenido sexo Con alguien sin conocerle ¿Y el sillao? El sillao El chancroncio ¿Cómo hacemos? Ah, pero con ya No, no Sin conocerle Es raro ¿Cómo es eso? O sea que va así ¿La conoces en la discoteca? No, pero ¿cómo así Sin conocerle? ¿Cómo es eso? Ah, no sé Ah, bueno Ah, ya Yo estaba alucinando Ella como que va Sacas tu chava Y después dice Se conoce Hola ¿Cómo es eso? Ah, no me hagas Pensando en eso Claro Ahora voy yo Yo nunca, nunca He ayudado por interés He ayudado por interés Ayudado por interés ¿Hay que dar para recibir? Claro ¿Sabes? Claro Depende por qué interés vaya Igual Claro Si es mal o bueno Obviamente un interés bueno Es cuando tú ayudas Siendo que de repente Oh, en mi causa Yo sé que me puede ayudar En cualquier momento Sí, sí, sí Pero otra cosa Es otra cosa Ah, se lo voy a dar a mi causa Para que lo mate Cuando una cosa así A ver Yo nunca, nunca He pensado en otra persona Tocándome Que no sea mi pareja Eso, madre ¿Qué? ¿Y él ganó? Mi no por Espérate Que no entendí Yo nunca, nunca Esto le escribieron Mi no por Yo nunca, nunca Me he tocado Pensando en otra persona Que no sea mi pareja ¿Vale actrices no por? Es solamente diciendo Es solamente diciendo ¿Vale eso? Porque No No, no, no Que sea otra persona Otra persona Ah, no, no Un ex Algo De que sí Le digo yo Joel Free ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llamaba? La mujer No, yo no No, yo no Degrasa Sabi, Santa Sauna Equivócate No, pero ya que Tokio Tiene una gorra Uy Terrible A ver Yo nunca He hecho O recibido Un baile erótico Cuenta GTA No, no, no No te hagas la viva Ahí, ya tú sabes Ya Uy Yo sí ¿Qué? Yo también Yo también Yo fui a una despidida de soltera Y pues Jeffrey haces el santo Jeffrey no ha hecho nada No sé ¿Bailer erótico de qué? Ah, obviamente Tu novia, pongo Tú la has hecho a tu novia Son cosas que se la puede No, no, sí Sí, sí Bailer erótico, sí En fiestas En 15 años Pero Pero No, no, no Lo mío fue que Yo fui a una despidida de soltera Y me dieron un baile erótico Ah, entiendo Donde que te bailaron Ahí lo echábamos Y se comenzaron así A sacar la correa Y hacerte así Sí Lo ponían en la boca Y eso ¿La media en la boca? ¿Cómo es eso? Ah, no, te he hecho Lo pides en la boca Bueno, si yo meto Mi media en su boca Se muere Un ya no Dobla